Pero si te sacan de miembros, pues puedes tener otras oportunidades, ¿no? Dentro de... Tengo varios proyectos, ¿no? Pues sí, nada más le dice a su papá, papá hace otra serie y ya. Él nada más anda viajando con los cervezos. Sí. Ah, sí, tiene más onda. Es una onda. Mira, síguele y te voy a volver a meter a LOL, ¿eh? Ah, ¿tú lo metiste? Sí, es un depotismo. Es nepotismo ese programa. ¿Por qué no meten a alguien? ¿Por qué no meten a Reinaldito? ¿Por qué no lo invitan? Sí, como amigo de la familia. ¿Por qué no se apellida a Derbez? Sí, claro. ¿Por qué no meten? Deberían empezar a llevar a mí de la familia. ¿Tú por qué ya no podrías hacer un programa de esos? No, pero sí, pero lo podría... Vi a Ouija sí, pero lo podría hacer. Pero ¿por qué no... A ver, ¿por qué no meten a otra persona? ¿Por qué no meten a un lobito? Viajando con los Stanley. No, a ver, ¿por qué no me llevan a mí, güey? Sí. Yo les dije que yo jalo, ¿eh? Yo jalo a todos. Pero hay discriminación, yo creo. ¡Traguevos! ¿Verdad? Esa discriminación. A ver, si haces el casting de Viaje con los Derbez, en vez de poner este cabrón, ¿a quién llevabas? Güey, yo me llevo la serie, güey, ¿qué hablas? ¡Ay, yo me llevo la serie, güey! Yo pondría al papirrín, por ejemplo. Claro, sí. Pero yo, ¿qué podría hacer ahí? ¿Cómo qué me pondrías? Pues en lugar de la hija del Antonio. En lugar de... Ah, bueno, está la pelangocha con nosotros, Maribel Fernández. Nicole Vale, Nicole Vale. Nicole Vale, la hija de Raúl Vale. Nepotismo, entonces. Nepotismo, igual que lo que pasa contigo, ¿no? O sea, lo mismo, lo mismo. Lo acá también es nepotismo. Nepotismo. Este, bueno, ahí está. Pero pasas, ¿no? Aquí no hay nepotismo. Aquí son los que estamos hechos, a que nos hicimos. ¿Cómo fue? Así fue. O sea, si nos han ayudado, bueno. Ni digas tú, ¿eh? Por lo menos los programas duran menos. Calladito ya. Bueno, tal vez tus series duran más, pero por tu papá, no por ti. Porque buenas vibras no duró mucho. Bueno, ni tú en hoy tampoco duraste mucho. ¡Oh! Oye, ¿por qué yo cuando fui a ese programa no estaban ninguno de ustedes dos? Pedimos. Ah, pedimos. No estaban. Pedimos, no estaban. Sí, exactamente. ¿Nos podrían sacar de los que? No, no, no. No, nos fuimos a viajar con los Stanley. Con los Stanley. No, güey, no. No, no se se llevará. Pero, o sea, ir a viajar con los Stanley sería muy lejos. Estaría como muy arriba ya. Sí, sería muy bien. ¿Pues ya traes el view? ¿Te acuerdas del view? ¿Traes el view? ¿Lo traes pegadito? Ay, qué bonito. Está bien eso. ¿Qué te checas con eso? Es por si... ¿Te checas la glucosa? ¿Siempre lo has tenido? ¿No? ¿Tienes diabetes? ¡Dese bebé! ¡Dese bebé! Pero te checas por andar tragando mierda. Te checas... Ah, tragas mierda, tú. Ok. Tú también. No, no, yo no. ¿Eso va dentro de tu piel? Sí, amigo. ¿Tienes algún pedo? También este va dentro de tu piel. ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco, cabrón! ¿Por qué traes eso ahí todo el tiempo? ¿Quieres que me lo quite? Me lo quito, güey. Cabrón. ¿Sí? ¿Es para dejar de tomar? Es para la... ¡Pónmelo! ¡Pónmelo, dice! ¡Pónme! ¡Pónme tres! ¿No traes tres? Al contrario, le ofendió. Yo pensé que era un chiste para dejar de tomar. De localización, ¿no? ¿Por qué dejas de tomar, maldita? Es mi chiste. ¿Cómo te atreves, desgraciado? Es mi GPS. Mi mejor mula se me echa. No, jamás en la vida. ¡Oh, no mames! De pequeño mi padre le iba a la América. Y en mi casa obviamente se le daba esa pasión. Pero después logré corregirme. O sea, lo heredaste. Bendito Dios. No, se corrigió. ¿En tu caso qué te le dio tu papá? Pues muchas cosas que a ti no se van a heredar. ¡Ya! Ya no entremos en las polémicas. No empiecen. Gran personaje histórico. Increíble. ¿Ya te lo conociste en su serie? Yo veo todo. Ve todo. Obviamente, bueno. ¿Tú viste la serie de este? Yo mejor no veía. Bueno, algunas series sí las veo otras. ¿No? ¿También hubo serie tuya? Sí. La de... No, pero... Ah, no. No, no ve mamá. Hace... Fue serie, fue... Bueno, es una serie, pero ya entiendo, ya entiendo. Dios mío, ya... No, va a estar más complicado esta entrevista que... Es muy diferente a que tú renuncies a que te renuncien. Claro. En la cuestión económica. Claro. Entonces ellos nunca renuncian. No, claro. Nunca dicen, estoy superado, ya no puedo más con este paquete. Renuncio. Nunca lo dicen para cobrar la mayor parte de su contrato. Mismo caso en Chivas, ¿no? Que ya está... Sí, 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 sí. También está cabrón que alguien te vaya a decir... Ay, este, no llené las expectativas. No, soy tan buenísimo. A mí me llegaron en buenas vibras, ¿te acuerdas? Y a ti en hoy, que te sacaron a... Ahora, esperemos. No, ya, ya. Ya, ese es otro programa de serio. Cuando me sacaste de hoy, ¿no te sentiste mal, culero? No, a mí no me valió madre. Te valió madre, güey. De tu gran... Y si sabes que ya te vas a salir de miembros, ¿no? ¡Oh! No, porque él es el que decía. Ah, caray, aquí les avisan al aire que ya se va. Es que es miembros al aire. Oye, pero qué buen sistema ese. Que se haga público. Que se haga público. Aquí te enteras, aquí al aire. Ya te vas a... Es más, vete a comer tus charroncitos de acá y deja hablar a los adultos. Deja tu gafete de entrada. Pero no, pero si te sacan de miembros, pues puedes tener otras oportunidades, ¿no? Dentro de... Tengo varios proyectos, ¿no? Pues sí, nada más le dice a su papá, papá, haz otra serie y ya. Papá, hazme una serie, por favor. ¿En qué te ayudo, papá? ¿En qué te ayudo? ¿Quién es tu papá, papá? Eugenio Sepúl. Eugenio Derbez. Tú eres hijo de Eugenio Derbez. ¿Qué signo eres? Es que según él le sabe, ¿eh? Ah, él le sabe. Soy escorpión. Ay, con razón. Mira, con razón. Con razón. ¿También tú eres escorpión? No, no, no. Nada más que pica con la cola. A mí me dijiste para bajar de peso. No, bueno, mira, mucha gente dice que me operé. No me operé. Yo el día que me tenga que operar me voy a operar de algo importante. O sea, no, 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 no. La realidad es que hice mucho ejercicio y obviamente cambié mis hábitos alimenticios. Sí, no hay ningún secreto. Ningún secreto en ese sentido, ni pastillas, ni nada. ¿Por qué no has podido? No, no, yo no he seguido. ¿Ya viste? Porque tomamos, y tú tampoco, cago en pinche panza de ampolla. Pero para eso está esto. Sí, para eso. Exacto. No lo ha soltado el güey. Flaco. Pero para seguir también ese... ¿Lo vas a seguir? Un día de estos. Ya, ya, ya. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle clic a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. ¡Ahí te va! ¡Gracias!